El caso está implicando al expresidente Evo Morales en una relación presuntamente con una menor de 15 años. El MAS pide denunciar este hecho ante la Fiscalía para que se inicien las investigaciones. Ahora, el periódico digital Oqui Diario afirma que halló en Yacuiba al padre de una menor de 15 años, con quien supuestamente Evo Morales habría procreado una niña el año 2016. El diputado del MAS, Remberto Calani, pide al expresidente resolver sus temas personales ante la justicia si el caso es denunciado ante el Ministerio Público. Yo creo que el MAS nuevo va a tener la posibilidad de defenderse ante todas las acusaciones y esas falsedades que así yo lo tomo, que directamente lo único que quieren es mostrar al MAS nuevo como si fuera un gran criminal a nivel del Estado Boliviano. La senadora Carmen Eva González exige a la Fiscalía investigar la nueva denuncia para sancionar al exmandatario. Y cuando alguien afecta a una menor o a un menor, tenemos que sentar los precedentes, tenemos que establecer la sanción, tenemos que derivar a esas... La reacción es el laidad de la reacción desde la altura central del Estado Boliviano. Gracias.